hola amigos como estáis espero que estéis muy bien hoy os traigo un ritual para atraer a vuestra persona especial este ritual se tiene que hacer en luna creciente si necesita luna este ritual es para cuando ya no estáis con esa persona cuando no os habláis cuando no tenéis relación con esa persona o cuando no estáis con esa persona con una persona que queréis tener algo pero no habéis tenido nada no me sirve para aquellos casos que me queréis decir está distante y quiero reforzar el amor este caso no es que vamos a necesitar una foto de la persona y el zumo de media naranja medio limón o media lima vamos a poner la foto de esa persona en un recipiente de cristal boca arriba y vamos a exprimir el zumo de media naranja medio limón o media lima encima de la foto la foto ya está aquí abajo y boca arriba vamos a poner tres cucharadas de azúcar encima de el zumo de naranja de limón o de lima y cada cucharada de azúcar que pongamos vamos a decir el nombre de esta persona y vamos a decir fulanito o fulanita de tal fulanito fulanita de tal tal y como he hecho este azúcar tú endulzas mi vida así lo vamos a hacer por tres sería esto haríamos ahora lo siguiente con canela cogeríamos un poquito de canela lo echaríamos y diríamos fulanito fulanita de tal con esta canela te atraigo y te convenzo para que sea yo tu único deseo ahora y para siempre lo haríamos por tres veces lo hemos hecho una vez sería otra cucharadita fulanito fulanita de tal con esta canela te atraigo y te convenzo para que sea yo tu único deseo ahora y para siempre lo haríamos ahora otra cucharadita más que sería la tercera vez y diríamos fulanito o fulanita de tal con esta canela te atraigo y te convenzo para que sea yo tu único deseo ahora y para siempre que haríamos con este vaso con este frasco con este bote lo tenemos que dejar a la noche en una ventana en un balcón donde le dé la luz de la luna hay que hacerlo en luna creciente lo dejaríamos tal que así para que le dé la luz de la luna se tiene que dejar abierto para que le entre toda la energía de la luna creciente se deja toda la noche y al día siguiente cuando nos levantemos cogemos este bote y se tapa yo recomiendo que sea un frasco con tapa si no lo podéis coger y envolverlo con papel de aluminio y luego atarlo para que no se salga de lo del interior tenemos que enterrarlo al día siguiente en un sitio donde haya flores donde sea con flores pero que no sea en rosal que no tengan espinas una vez lo enterréis decís entierro nuestro amor para que vuelva a florecer un poquito hacéis un agujero enterráis el bote el frasco el vaso lo enterráis si lo queréis entrar así bien tapadito pero que esté tapado para que no le entre tierra una vez lo tenéis tapado decís la siguiente frase la siguiente oración entierro nuestro amor para que vuelva a florecer y os olvidáis os aseguro que esta persona en unos días a partir de los siete días tendréis noticias de esta persona es muy muy efectivo pero hay que hacerlo en luna creciente cualquier consulta cualquier duda me lo dejáis en comentarios o bien por correo electrónico que yo os contesto igualmente todas las pequeñas oraciones os la dejo ahora en la cajita de información que tengáis un estupendo día